Un positivo balance realizó el Gobierno y Carabineros de Chile en estas Fiestas Patrias 2013. Pese a que en la región se registraron 9 fallecidos en accidentes de tránsito, 6 en la provincia de Ñuble, 2 en la Arauco y 1 en el Vío Vío, dejando en cero a la provincia de Concepción. Nosotros como Gobernación Provincial de Concepción hacemos un balance positivo de estas Fiestas Patrias y eso tiene que ver con el trabajo que hemos realizado en forma permanente y coordenada con los distintos servicios involucrados en estos temas que son principalmente de prevención y con Carabineros de Chile. El día de hoy nosotros con satisfacción podemos decir que no tuvimos ni un muerto por algún tipo de accidente automovilístico, situación que no fue igual el año pasado. Lamentablemente en la provincia lamentamos la muerte de 3 personas. Desde el punto de vista cuantitativo hubo 9 personas fallecidas, lamentablemente, una menos que el año pasado. Hubo una concentración importante en un solo accidente donde fallecieron 5 personas y hay que redoblar los esfuerzos, seguir con las campañas preventivas. Se trabajó coordinadamente con Senda también, más de 6.000 controles, donde hubo personas que dio positivo el test de alcohol, ya sea por manejo de estabilidad, conducción bajo la fuerza del alcohol o conducción física deficiente. También se trabajó fuertemente con el sector de Plaza España y en realidad en todas las actividades que se realizaban en la región y en todas las comunas de la provincia de Concepción. Por su parte, el mayor de Carabineros de Concepción, Juan Francisco González, detalló que hubo más de 7.000 controles vehiculares, donde Carabineros estuvo presente en las principales rutas de la región y no hubo mayores desgracias que lamentar. El valor antes positivo, toda vez que en términos generales hubo una gran cantidad de fiscalizaciones, tanto en materia de tránsito como así también controles de identidad, controles vehiculares, controles locales de alcoholes. Es así que se hicieron más de 29.000 controles vehiculares en la región y un total de 46.000 aproximadamente controles en general. Lo que es Concepción, básicamente las ramadas, se mantuvo el horario de 1 de la mañana, en horario de cierre, Carabineros no recibió mayores denuncias de agresiones y en lo que es el tránsito, la salida y la llegada también en los vehículos en toda la región del Bío Bío fue bastante normal. De acuerdo a las cifras oficiales, en la región del Bío Bío se realizaron 4.458 controles, cursándose 1.548 infracciones de tránsito. 59 personas fueron retiradas de circulación por encontrarse en estado de debilidad y 40 bajo la influencia del alcohol. Además, se cursaron 384 infracciones a peatones ebrios.